¡Fígaro! ¡Fígaro! ¡Rap! 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 ¡Fígaro! ¡Fígaro! ¡Que siempre 빨리 es siempre que nos paran todas! ¡No puedes abandonar. ¡T limbje, mata los feeblees! Lleva a ti en la piel, prometo no durar, tu corazón de ir, para que pases a la presión, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, te acabo ahora! Caramar, 75. ¡Como estamos, cojones! ¡Como estamos!